como lo dije en el vídeo anterior hoy vamos con el primer partido el fm 21 estando con el corinthia les recuerdo que vamos con la nómina suplente que la titular jugó dos partidos seguidos uno el fin de semana y otro el miércoles pues hay que darle un poco de descanso y algo que me interesa después es que el paulista suelen mandar el equipo sub 23 y yo con las ganas de probar a los titulares pues los mandé de una pero igual quería ver algunos rendimientos particulares está un poco mixto de por ejemplo gabriel va a ser mi medio centro titular pero se me lesionó y recién regresa a las anchas entonces no le vamos a dar minuto aquí con recomienda la reserva camacho es muy bueno más cero es increíble pero esquina fagner por delante y no lo puedo dejar en el banco y me parece un poco mejor de las pantallas nuevas que me gustan mucho nos dan nos resaltan cosas de la táctica quién está familiarizado si el estilo de juego está en contra del estilo de juego de algún jugador por ejemplo aquí nos da la emoción de un sub 23 que va a debutar porque no pude registrar a gabriel fuentes sencillamente entonces no esto la verdad me gustó mucho creo que nos puede dar un poco más de data sobre lo que estamos haciendo como se están incorporando a nuestras tácticas aquí está otra cosa que me agraja bastante creo que es más o menos como se maneja en la realidad el estado de los titulares y los suplentes así es como se ven en muchos equipos del mundo en twitter como lo reportan ante las ligas oficiales y aquí tenemos la charla a pre partido que les advierto esto no es aleatorio la forma como se de ellos quieren simular como un semicírculo alrededor del manager que en este caso lo representa los diálogos que están ahí puestos en un camerino por eso es que se ve así que hay jugadores como arribita y bueno tenemos los nuevos gestos para interactuar con ellos que en realidad no es nada nuevo de lo entusiasmado agresivo etcétera sino que puestos con otros comandos divertidos como el de tirar la botella pero bueno en esencia es similar a lo que ya veníamos manejando quizá con unas nuevas dinámicas con otras cosas como van a influenciar a nuestros dirigidos y nuevamente una nueva representación esto se veía antes antes de la charla con el equipo ahora se ve justo antes de saltar al campo pero es básicamente lo mismo aún no tengo y no voy a tener los faces por la beta que eso puede generar crashes y eso entonces estoy manejando como el juego lo más puro para seguir reportando cosas en el foro de sports interactive pero bueno se puede jugar mientras mientras igual voy a usar la misma carpeta que vengo usando a la que le he añadido jugadores y demás vamos a hacer el partido en jugadas exhaustivas para ver lo más posible ahí se nos descuelga camacho y nos pega su primer remate al arco vamos a ver aquí lo del xg que esto yo creo que va a meditar su propio vídeo probablemente cortico pero lo suyo aparte porque nos da una estadística interesante sobre el ataque de nuestro equipo y para tomar decisiones para evaluar rendimientos en general lo que he visto en fm21 es que hay una nueva manera en la toma de decisiones de los jugadores esto que estamos viendo que acabamos de ver es algo que me parece un error y es algo que se ha tornado excesivo y es que los jugadores principalmente los de banda los laterales carrileros los extremos están buscando rebotar el balón en el defensor para ganar el córner o el saque de banda aunque eso se ha venido mejorando con el paso de las actualizaciones pero aún se sigue presentando como una frecuencia muy muy alta y creo que son de las cosas que aún tienen por corregir pero en general como los pases cortos como los cambios de dirección la toma de decisiones me parece que ha mejorado ustedes son jueces de eso mientras ustedes juegan los que tienen el acceso a la beta o por los diferentes vídeos que hay en todos los canales en youtube en twitch en todos lados pueden darse cuenta que cosas que sorprenden hay que de repente hacen algo que no hacían en el fm20 ni en los anteriores y que puede llegar a ser interesante hay unos pases atrás cuando que el extremo está desbordando y de repente se lo manda al medio centro y es como extraño advierto un poco que en mi parecer mientras agarran ritmos futbolísticos fallan muchísimo sobre todos los remates a puerta entonces como la gran mayoría de jugadores que tengo en el campo están bajos de forma vamos a ver una cantidad bueno se lo anularon se lo anularon de inmediato creo que ni siquiera utilizaron el bar ahí están las líneas parece que si está adelantado por una pierna como les dije la pretemporada estudié yo creo que más que en versiones anteriores se ha hecho más importante porque al principio en serio hacer un gol me costó muchísimo pero en los partidos oficiales ya jugué contra dos equipos importantes y la verdad es que fuimos superiores la verdad encontramos un 4 a 0 algo que no me esperaba creía que iban a ser partidos muy cerrados pero nuestros rivales tampoco estaban al 100% y creo que eso se terminó viendo en la cancha aquí vemos los gritos lo que decimos desde la banda creo que ellos quitaron lo de pedir creatividad ahora creo que lo que vamos a buscar es exactamente lo que acabo de meter el encendido como tratar de buscar algo para prenderle la mecha a los jugadores algo que también pasa en exceso cuando están fuera de ritmo y si quieren en offside a cada rato cada dos o tres jugadas están fuera de juego y bueno ahí también se han durado nuestras posibilidades de ataque ya vemos como se nos proyecta nuestro lateral bueno otra de las cosas como medio extrañas que están pasando es que los jugadores como el interior inverso y el delantero interior en vez de buscar recortar siguen por la banda es algo que dicen que están viendo a ver que pasa me parece en mi opinión que la falla está muy resaltada con el interior inverso me parece que el delantero si lo hace un poco mejor pero bueno son detallitos que aún faltan por pulir como dije en el inicio Camacho era uno de los jugadores para ver con potencial de ser titular Hederaldo la verdad es que lo quería vender pero nadie lo quiso comprar tiene una ficha bastante alta son 2.5 millones creo que de euro o dólares no me acuerdo bien como lo tengo configurado otra vez el rebote me parece un poquito más casual pero por este exceso que les digo es que en los partidos se da también una cantidad increíble de tiros de esquina pero es lo que hay por lo menos de momento vamos arrancando de nuevo vemos como miren que empiezan como a ir de una banda a otra ahora se nos centraliza creo que esa instrucción extraña en el organizador adelantado en ataque sigue permaneciendo porque dicen que no disparen pero si disparan apenas tienen la oportunidad y bueno este es uno de los pases extraños pero bueno en este caso sirvió y es desde el extremo hasta el lateral empieza con un toque toque ahí extraño a veces siento que se involucran demasiado con el balón y eso que yo no les tengo la instrucción de jugar en corto ni nada pero bueno yo creo que ya no sé si influye más el estilo de juego de cada uno y bueno aquí por lo menos evitó irse hasta la línea de córner y ganarlo precisamente y no pasó nada creo que esto es más cuestión de estar fuera de forma me gusta mucho como Camacho empieza a reordenar el equipo y esto es lo que les digo este es un interior inverso y hace el movimiento de un extremo va y busca casi que la punta del córner y no entiendo por qué debería haber intentado irse hacia adentro pero no aún por lo menos vemos que los potenciales titulares o los que pueden pelear algo están jugando bastante bien, están calificados de una manera bastante decente si tenemos el gráfico XG se ven bueno aquí las estadísticas de los jugadores uno por uno lo que han hecho y lo que no son cosas que siempre hemos podido ver aquí está el XG que se nos subió así estrepitosamente con el pasaje del primer tiempo el mapa de calor daticos interesantes como les dije vamos a hablar más de esta estadística en algún video pero por aparte solo de eso vamos a hablar qué es lo que está teniendo en cuenta el FM y aquí de nuevo la charla con el equipo vamos a ver cómo interactúan con los diferentes gestos nuevos que nos proponen solo uno lo hizo mal, el resto bastante bien ahora pues nuestras tácticas vamos a tocar algo para el segundo tiempo creo que nos hace falta cositas no fue a la parte de la pelota parada que vamos a verla en el próximo episodio que este ya se nos está haciendo muy largo y todavía falta un tiempo entero vamos a darle libertad creativa que como ya han visto es algo que me gusta proporcionar al equipo cuando nos hace falta quedar con esas oportunidades y no recuerdo si les mostré como estábamos paradas entonces hay unas inscripciones que yo le doy a este 433 o como le quieran llamar y así nos vamos al segundo tiempo pero nos está jugando bien pero un jugador prestado que un equipo como este no tiene para que tener en su nómina pero que tiene suficiencia para ser jugadores propios como les dije el sub-23 no lo está haciendo muy bien no sé si cambiarlo ahora, darle un ratito más de juego ahí vamos viendo como se van dando las cosas Fanny Junior no lo hace ni muy bien ni muy mal el man la verdad es que es un medio centro debería estar jugando donde está Gabriel tengo sobreposición en ese puesto tengo tres jugadores junto al que es titular y los dos mencionamos entonces bueno, hay que ver qué se hace por ahí creo que la presión la han tocado en algún sentido no es exactamente lo que uno quisiera que fuese pero en algo ha mejorado como pueden ver los delanteros siempre están ahí jodiendo de la vida ya sea al arquero o a los defensores propiciando el error así no sean presionantes pero sacan ellos, sacan el centro Walter me parece un buen arquero lo califican horrible y no ha hecho nada mal no ha encajado ni un gol creo que eso es algo también muy extraño están dando duro a los porteros simplemente por no aparecer pero yo creo que eso es más virtud del juego o del equipo de uno que del rival bueno, que no aparezca el portero no es su culpa mejor dicho, es lo que quiero decir y le dan duro entonces sobre el final del partido levantan un poco los ratings pero en el inicio son bastante malos o más bien hacia la mitad como en el minuto en el que estamos ahora mismo siempre le tienden a bajar no sé por qué acaba de hacer su pota tajadona y le baja 6-4 son cosas como medio raras pero vamos a ver si al final del partido vuelve a subir como me ha pasado en los otros partidos que he jugado vamos a ver la construcción desde atrás obviamente Camacho va a carrear bastante el balón porque está en ataque y... ufff buen disparo me gusta eso de ese rol en ataque suele aparecer bastante si tiene las cualidades adecuadas para realizarla Otero supuestamente cobra bien los tiros libres pero... ufff vamos a regular esto ahora vamos con otro vamos con un centro y después esa vaina tajadón del portero Taucaetano yo no sé si es el mismo que siempre hemos escuchado que me parecía que estaba como en segunda o tercera entonces no sé si se trata de los mismos o es algún que tiene un nombre similar pero esto me están dando bastante cacao más allá que sea con la nómina alterna pero va a pasar por encima aún así supuestamente como les digo son de una división inferior ufff pensé que lo recuperaba vamos 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 desborda manda el pase y si perdimos el elemento de la sorpresa pero seguimos atacando vamos Otero ha hecho un muy buen partido no córner si no estuvimos suficientes con lo que ya nos habían quitado si cuelgan uno bien tiene que aparecer alguien como les diga disparan incluso disparan a puerta miren nuestro XG está por encima de uno deberíamos ir como goleando ya no sé o sea por lo menos ganando seguimos en el 0 a 0 yo le he hecho esto la culpa a la falta de ritmo vamos a ver si si hacemos otro partido ya con la nómina estelar a ver si nos sigue sosteniendo esta situación por lo menos seguimos yendo arriba se siento que exageran el toque toque un disparo que estrella en el defensor vamos filten un balón pero bien al delantero no ignores al lateral se les lesiona hay alguien Everaldo de verdad es que desde los atributos ya no me gustaba y ahora con el partido no la verdad es que no es el jugador de mi preferencia no lo quiero en mi equipo pero no lo logro vender otro tiro libre a la nada de Otero ya me empieza como a preocupar la situación necesitamos marcar cuanto antes es un equipo menor vamos a sacar este man ya no lo resisto más vamos a meter a Ramiro él va a ir por la derecha vamos a mandar a Otero a hacerlo a pie cambiado pero esto ya toca manual como vieron esto es como una de las nuevas maneras de este FM podemos ahí hacer el cambio sin interrumpir el partido con unos pocos clics también parece algo chévere no es como un cambio mayor si es alguno de esos pequeñísimos detalles que marcan la diferencia y que mejoran la interactividad del usuario y vamos a ver si nos aparece Ramiro vamos al lateral más pero la verdad me gusta mucho lástima que ya tan mayor tiene 30 años Fakna creo que tiene 33 o 34 entonces el equipo tiene una preferencia por jugadores de cartel por eso es que tiene como gente tan mayor vamos a ver vamos a ver si podemos fichar algún joven en la cantera hay gente interesante no bestial no así como inmediata para acceder al primer equipo fallando demasiado 19 tiros 7 a puerta 9 corners llegamos muchas cosas a favor pero no marcamos esto yo creo que ya va siendo hora como de poner el equipo un poquito más hacia adelante vamos Ramiro a ver que hace Macedo Ramiro vamos hacia atrás si más no le pega vamos vamos Fires vamos ojalá ahora que le tengo la instrucción de centrar rápido vamos ahí se la devuelve métela vamos gol Ramiro el que acaba va a entrar que bien al fin al fin se destraba esta vaina estaba pensando en mandarlos en positiva ahí no sé por qué el lateral no lo mando igual es la gran cosa hizo el pase de Rabona no me jodan golón golazo y yo diciendo que René Junior me sobraba no no puedo estar más equivocando el partido fue un poquito discreto hasta lo que acaba de hacer el Brasil esa gente yo no se lo tiene en la sangre está aquí en esa jugada de la manga espectacular golazo me encanta que te esté pasando Ederaldo no va a haber minutos que va a ser como por allá la tercera cuarta opción voy aquí hasta pondré algún de la cantera ay se me lesionó sí efectivamente no no podemos sostener más tiempo toca hacer el cambio vamos a parar aquí un momentito que falta nada más 10 minutos ahora la idea es por quién lo vamos a meter el rolón vamos a ver qué otra persona nos puede vivir por ahí nadie o sea este es uno de los canteranos no es la gran cosa como pueden ver a veces uno se le olvida de dónde dar el click vamos a hacerlo manualmente vamos a hacer el cambio el mágico que había entrado ojalá la lesión no sea de gravedad sería nefasto mira entró ya de una marcó este man ya también está como cansado vamos a sacarlo vamos a intentar al otro que también me traje desde abajo vamos a intentarlo otra vez y la embarré Luan Vitor vamos a hacer el cambio a mano mientras resuelvo cómo hacerlo con ahí de la pantalla de tácticas y quiero ver si acomodando mejor a René Junior en la primerísima línea de volante podemos encontrar un poquito de mejor juego asociativo el día también el segundo volante es algo que me encanta yo creo que el equipo puede hacer de todo un poco tiene un muy buen perfil y de paso así le damos como más margen de maniobra a a Macho que tenga un poco más de movilidad por ahí en ese callejón intermedio vamos a también darle a descanso a Joe para que no pueda poder hacer ese cambio así o qué vamos a darle oportunidad a uno de los canteranos vamos a volverlo a intentar no hay nada que hacer vamos a dejarlo así y termine yo ahorita es el único delantero que tengo por la lesión de Goselli creo que me regresa dentro de poco ya ya vamos a ver miren que la real de ellos hace exactamente lo mismo busca como el corner de una manera desproporcionada ojalá tienen que meterle mano a eso porque no sé a pesar que a mí me parece que es algo que deben hacer más en la realidad el hecho es que no pasa así entonces yo creo que en el FM no debería ser indistinto eso y deberían como bajarle las frecuencias y nulificarla porque yo no veo que peso pase casi nunca otra vez Camacho está como acostumbrado a jugar por la derecha y me insiste por ahí ahí se nos destapó Otero que nuevamente no hace ¡Uf! ¡Palo! ¡Dio en el palo! ¡No! De mala suerte también hemos tenido en este partido que que no nos entra la pelota ya hemos generado vamos a ver ahorita cuánto hemos generado 21 disparos qué desproporción es esa vamos pégale en otro córner vamos a ver qué cuánto hemos tenido hoy deben ser ya bastante vamos a ver si nos entra una supuestamente nuevamente Otero es un buen cobrador y no le sale ni una ok 10 córner no es poca cosa 26 faltas de ellos las hipotes han coche de pata que han dado en este partido la posición que está bastante disputada esperaba tener la pelota un poquito más pero ese no ha sido el caso tampoco que iba a acapararla como les dije yo no propongo un tiquitaca otra para Otero no pasa la barrera la jugación centro uff que al final era atajado en esa pelota yo superestinada uff que nos ha hecho un palco un poquito más de suerte esto podría estar ya 3-0 con este palo y esta que acaba de pasar y nada bueno el equipo sigue insistiendo miren que la tenemos en exhaustiva y yo siempre veo que la tenemos nosotros y no sé por qué las estadísticas dicen que estamos tan parejos en la posesión por lo menos que van y no Otero otra vez funcionando como un extremo para reparar hagamos el partido la peligrosidad fue altísima esto me gusta bastante bastante bien calificado mucho de nuestros jugadores y ahora uy me pasionaron más no sé qué pasó pero bueno nos satisfechos entre comillas con la victoria generamos mucho disparamos bastante y esta es la gran característica que les tenía preparada para este capítulo y es el autoguardado automático después de un partido creo que es una función que me encanta que yo estaba pidiendo desde hace rato para evitar las trampas incluso de uno mismo ya no importa lo que pase en este partido te expulsaron seleccionó tu jugador más importante lo que sea ahora vas a ser pues algo inevitable algo del juego como como es en la realidad estaba en otra charla con un jugador y ahora en las preferencias pues les voy a mostrar pues como activar esta opción que como les dije no estaba antes yo no la veía espero no estar pecando por lo distraído y pues siento que esto si va a marcar una diferencia en como usamos el FM normalmente suscríbete si te gustó este primer partido que hemos hecho en el FM21 dale like y compartir para apoyar este canal si quieres ver algo en especial me avisan y lo incluimos en algunos de los otros videos que se vienen estábamos a fichar a alguien y de pronto hacemos otro partido con los titulares pero está en jugadas claves como para agilizar y que el capítulo no quede tan largo espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima con más del planeta fútbol el FM y muchas otras cosas más que estén bien chao y y y y y